Si en el viento me ves, déjase hablar Si repudió la piel, déjase hablar Si en tus ojos no hay sed, déjase hablar Sabes quién soy, sabes quién soy Sabes quién soy, sabes quién soy Sabes quién soy Sabes quién soy, sabes quién soy Sabes quién soy, sabes quién soy Sabes quién soy, si en un cuento te brisa el mar Si se cae tu ley y la 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 ¿Muchas gracias?